El problema de la falta de agua potable que días atrás afectó a los ferreñafanos ha originado que representantes de la sociedad civil pidan una audiencia con las autoridades del Ministerio de Vivienda debido a que no es la primera vez que pasan por este tipo de situaciones. El tema del Ministerio, para poder nosotros viajar en una comisión hacia Lima y solucionar por todos el problema del agua, ya que son más de 100 millones de soles que se han invertido tanto en Polo Nuevo como en Ferreñafe, ha habido un presupuesto demasiado elevado como para hacer una buena obra que no se ha realizado y ha quedado inconclusa. Por esta razón las calles de Ferreñafe, todo el centro histórico de Ferreñafe está en malas condiciones. No descartan iniciar una marcha en la capital del país en caso de no ser atendidos. Así es, y es por eso que tenemos un gran problema, no solamente con los habitantes de este lugar, sino también se ha paralizado totalmente el comercio. Se han quedado en las calles en total abandono, las calles céntricas de Ferreñafe, incluso las mototaxis, toda la cuestión vehicular no pueden trabajar con completa normalidad. Es un gran problema lo que se está viviendo, el turismo ha bajado completamente en nuestra zona. Lamentan que una obra con un importante presupuesto no sirva de nada para los ciudadanos de la tierra de la doble fe. Las personas que están delicadas, en mal estado de salud, no pueden ni siquiera viajar en un vehículo o en una moto, porque el golpe es más fuerte y prácticamente los enfermos salen más enfermos que nunca en Ferreñafe por la cuestión esta de las calles totalmente malogradas. Y lo que queremos es seguir convocando a la población, seguir convocando a todos los líderes sociales y políticos para juntos poder viajar a la ciudad de Lima en una comitiva para dar solución a este problema del agua. Este caso fue tomado por Defensoría del Pueblo, cuyos representantes realizan visitas permanentes para que no se repitan este tipo de hechos.